Personal de Serenazgo del Distrito de la Banda de Xilcayo intervino el fin de semana a una mujer identificada como Petro Nila Guevara Ramírez de 43 años de edad, quien fue denunciada por los comerciantes del mercado central bandino por intentar pasar billetes de 100 soles aparentemente falsos. Al momento de su intervención Guevara Ramírez señaló que no sabía que el dinero era falso, recién se dio cuenta cuando compró un producto y le indicaron que el billete no tenía validez. No se va a comprar dos veces, no se va a comprar dos veces. No señora, no se va a comprar dos veces, no se va a comprar dos veces. En el mercado de Tarapote en el mercado de Tarapote, en el mercado de Tarapote, pero al momento que recién no se da cuenta usted pues del billete? No se va a comprar dos veces, no se va a comprar dos veces, no se va a comprar dos veces. Igualito me hacen en cinco soles. Pero debe de darse cuenta señor, cuando recibe usted un billete debe de darse cuenta. Si no conoce, hace una persona pregunta. ¿Por qué ahorita los billetes cuartos hay en cantidad que están circulando? Por eso entonces el señor presidente me ha dicho que yo sí tengo vuelto de dos y dos soles. Le llamo de dos soles de plata, de dos soles de plata. Y tengo vuelto. ¿Por qué? Porque ya se había como se me pasa. ¿Por qué? No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no. ¿A quién? No, 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 no. Uno de los presuntos agraviados indicó que desde la semana pasada varias personas tratan de hacer pasar billetes falsos. ¿No? No, 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 no. Porque la semana pasada también llegó un billete falso igualito que yo no le recordé. No le dije nada, yo no le dije nada. No le vaya la bien la rosa que pasa. Parece que es una caja. La semana pasada me llegó un billete falso porque no le dije nada. No le dije nada en el día. La semana también me llegó a vivir, también yo los... No, no. La vez pasada, yo los vi de usted, no. El señor Gil es fiel, era otra persona. Ahora, pues, es que... Porque usted también perdió, señora. Le perdió a los demás fieles. Me dio que usted me hizo a mí. Porque en el banco me ha dado. Entonces, yo le llamo. Y entonces, cuando... Cuando... Cuando le agarraron Aquí a los demás fieles. Ahí fue usted que dice que ya no estaba en el banco. Ahí sí. Eso es lo que... Ahí, o sea, la señora cambia de versión. Porque hoy me dicen que estaba en el banco. Y así nada, a los demás le dicen que estaba en el mercado. Y así nada, a los demás le dicen que estaba en el mercado. En el de Marte, no le dicen nada. Así a los demás le dicen. O sea, usted le ha dicho que le agarraron en el banco. Y acá la señora acaba de decir que le ha comprado un racimo de plátano. Y le ha andado allá. Y aquí la señora sale de banco. Y cuando ya te agarraron el billete, les has dicho este... No, me han dado ese mercado de allá. Para ir a cambiarlo allá. Ahí has perdido. ¿Cómo se voy a perder? Claro, porque cambiaste tu mercado. Primero te has ido ya para que te vienes el banco. No, no, ya te espantó. Yo le dije que no te dio. Porque ya no te... Yo no sé qué iba a hacer problema. ¿Por qué no me has dicho? 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 No, de todas maneras. No, pero tú sabías. No, no, no. Ya, no, hay más de 18 años. Llévalos a los dos a la comisaría. Tienen que ver. No vas a acompañar a la comisaría. No, yo no tengo tiempo. Porque yo, la señora le he dado la plata. Otros le han agarrado el billete. Yo no le he agarrado. John Vidaurre, jefe de los serenos, señaló que fueron los mismos comerciantes que llamaron a la central dando conocimiento del hecho, sin imaginarse que al ponerle a disposición de la comisaría encontrarían más billetes falsos, quedando en calidad de detenida. Claro, efectivamente, el día sábado fuimos alertados por unos moradores que en ese momento estaban haciendo sus compras en el mercado del distrito de la Banchilcayo, ¿no? En donde, bueno, estaban circulando billetes falsos, ¿no? Así que fue alertado por los mismos vecinos de ese sector, bueno, en donde nosotros nos hemos apersonado para realizar el respectivo de detener a la señora, ya que ya había tenido una discrepancia con unos señores que estaban vendiendo su producto, pero que estaba queriendo hacer pasar cheques falsos, ¿no? Entonces, haciendo la revisión, se ha encontrado ligeramente como de 10 cheques falsos, bueno, nosotros hemos procedido como corresponde, se les ha trasladado a la policía del distrito de la Banchilcayo, ¿no? Finalmente, el jefe de los serenos de la Banda de Chilcayo indicó que será la policía que realizará sus investigaciones para determinar si la mujer detenida pertenece a una organización, ya que se encontró varios billetes falsos dentro de su cartera. Bueno, así es, ¿no? Lo que nosotros podemos recomendar como ciudadano común y corriente, que tenemos que tener muchísimo cuidado, esto de circular este tipo de billetes es un delito, ¿no? Y tiene, si no me equivoco, tiene pena de cárcel, así que tener muchísimo cuidado, o sea, de repente en ese momento nos ilusiona, ¿no? Porque no creo que esta femenina haya sido sola, ¿no? Bueno, esa investigación ya la hemos dejado a la policía, sabemos que la policía realice su trabajo como corresponde en el distrito de la Banda de Chilcayo, del cual queremos felicitar también al mayor Losa, él que es el encargado de la dependencia policial del distrito de la Banda de Chilcayo, ya que siempre nos ha dado las facilidades, un poco para darnos también, brindar nuestro apoyo a la población, para que el equipo de Serenado y la policía de nuestro distrito de la Banda de Chilcayo tenga la credibilidad que se merece, ¿no? Digamos, es que al parecer sería una organización, ya que usted nos menciona que son diez billetes de cien soles a por la mano. Sí, pues, estamos hablando de diez billetes, ¿no? O sea, ya no es una cosa de broma, ¿no? Como le vuelvo a repetir, esto le dejamos en mano de la policía para que realice su investigación necesaria, ¿no? Digamos, por lo menos.